¡Suscríbete al canal! Presenta una batalla peligrosa chicos Aquí tenemos que eliminar a Sonia Que no va a estar aplicando fuego Tiene rompebloqueos Sub-Zero es el más peligroso con la imposición de manos Tiene escudo pero no tiene rompebloqueos Y aquí tampoco tiene rompebloqueos Pero cada vez que releve te va a aplicar ceguera chicos Esos dos van a estar re jodidos Ahora vamos a entrar con Raiden Le he puesto tarjetas para el aturdimiento La tarjeta de Terminator si relevas tiene un 50% a que te aturta Y listo panitas Vamos a darle con Tokio Quitamos el automático Me dirán por qué no voy con Smug Lo tengo a baja fusión Ya lo tenemos Ya sabía que tenía que entrar de foto Ya lo tenemos Y este brother Es el que va a estar Uy Este brother Es el que va a estar saliendo y saliendo Y cuando voy a cambiar Cuando voy a cambiar sale su porquería Otra vez Dale con Tokio Ya cambio Bueno ahora ya estoy con Liu Y tomatela Boom Quiero Quiero retenerlo a este Puto Ahora si No importa que no retenere el poder Lo importante es que no se vaya Lo importante aquí Es que no se vaya Quedamos con todo Que pinazo Tomatela Y tomatela Uy Que bueno que no se está activando Su tarjeta es para el aturdimiento De todo La han puesto Uy Chicos me llamaron Vamos a continuarla Casito me malogran La pelea Uy La fruta Madre Aunque sea un especial Atacu No le iba a hacer El peor vino No fue chicos Vino la suegra Y ya falta poco Para que se vaya Terminator Vamos a darle Listo chicos Todos se quieren hacer Famosos La grabación La malacera Una cosa de locos Estaba a punto De bajarle un poquito Más Ese terminator Vamos a hacerle El special attack 2 Uy Yo pensé que iba a entrar La loca Loquita Y ahí si Cuando le meta Seguro Cuando le meta La special attack 2 Ahí va a entrar La loca Metemos fuego Aplicamos A todos Y tomatela Boom Tantas bolas Tantas bolas Una loquita Lo siento Lo siento Sonia Y ahí le aplicamos Foguito Venite acá Venite por acá Tomate un mate Venite Guardián Guardián Eso es lo que quería Guardián Para boludo Que haces Loca No me la tienes Que eliminar No me la tienes Que eliminar Mi brother Uy Lo expandamos Un poquito Y caput Ahora esta loca No se tiene que ir Chicos La idea Es dejarlo Al último A sub cero Uy Que rica Uy Pará con la pantalla Carajo Todos Todos rompen La pantalla Vamos Para la siguiente Dos intentos Chicocos Ahora acá Si le eliminamos A Sonia Entra Sub cero Voy a hacer un cambio Y regreso Chicocos Y listo Mis bros No he hecho Gran cosa Listo No he hecho Gran cosa Vamos a darle Con Tokio En esta cuenta Si le hubiera tenido A casi Cage De diamante Me lo funo Me lo funo A ese Sub cero Ahora con esta Con esta Llego Es diferente Esta si te hace Su finalizador De combo especial Ahí si te puede aturder Por eso Le quité Le quité Una tarjeta Alí Can Aquí si te tengo Llego Después va a estar Sub cero Puedo estar Una joder El erizo Soy resistente Al fuego Pero no hay un mono Pero para Liu Kang Le cae mejor El fuego Vamos a aplicarle La especie Al ataque 1 Para curarnos algo Me estaba olvidando Entra 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 Drashwil Drashwil No me importa Con tal de que Tu pasiva La tenga Si no entra El erizo Y me saca La mismísima Mierda Uy otra vez Uy otra vez Uy brutality Por la What the fuck Chicos Uy otra vez ¿Cuándo me vas a joder Perra Me trae la especie A la tacuna Para curarme Vamos 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 Drenala Drenala Y ya se va Mete loca Loquita Chegua de mierda Uy Entro con todo Bueno Bueno dos peleas Ahora vamos a entrar Con este brother No se si llevar Los smoky Los clásicos Bueno vamos A ver que nos da Ya les di una idea De como eliminar A terminator Después a sonia De ahí toca Ese pirobo De pirobos Y listo panitas Y dice el cambio Está Jason Me hubiera gustado Tener a casi Keisha Lequis Cada vez que releva Drena Su armadura corporal También es muy buena Me estoy poniendo Tarjeta para Los perjuicios Más el árbol De talentos Y listo panitas Vamos a darle Con Tokio Vamos a darle Con todo Tomatelo No voy a cambiar Así nomás Se lo quiere funar A mi Sporting Uy Lo tomó Le vamos a generar Poder El crítico Un tomate Putito Lo drenamos Estamos con crítico Uy No me jodas Otra vez Uy No me jodas Y ahí ¿Vale con todo? Claro que sí Vamos a ver Como vieron chicos Estamos resistentes Pero no sé hasta aquí Punto Tomate putito No voy a cambiar Así nomás Hubiera tenido Puntos de talento Le hubiera puesto La marca de la muerte He hecho dos cambios En mi árbol de talentos Capute Otra vez Uy No sale Campeón de Deña Y la Wadafart Uy Tranquilo Loquita ¿Cómo me querías hacer Totality No hijo de Mientras J.J.J. Uy Lo congelaron Uy J.J. No Revive Hijo de Puntos Venite para acá Venite para acá Tomate Tomate Uy Bueno Para dos peleas Le hemos bajado Muy bien Pero muy bien Sin smoke Smoke Lo tengo A fusión Uno Creo Jason Muy bueno Hubiera tenido Casi Cage También Vamos a darle Pueden llevarlo También smoke Y bajarlo Con golpes Básicos Sin relevar Si lo tienen A fusión Uno Vamos Loca Loquita Vamos Vamos Putito Dejate querer Putito Uy Ojo Bien Dejate querer Putito Y esta es cuestión De azar También Chicos Siempre No me Congela Uy Y ahí puede aguantar Un poco Uy Me salió Me salió Campeón de arena Un tomate Vamos a recuperar Un poco más De salud Dale Liu No voy a cambiar Este perro Desgraciado Está con dos barras Uy Voy a meterle Una de frente No voy a cambiar Vamos a derribar No voy a hacer Yay Yay Uy Aquí Erré Uy Entró El salgadillas El ojo La ripamos Tranquilo De pará Uy Esto no me deja Regenerar Te voy a dar Lo que tengo Nada más Un poco de fuego Entra Yay Yay Uy Yay Yay Vamos Yay Vamos Yay Yay Otra vez Error El fin Y con todo Vamos Dale Vuelta Y chao Para su casa Ahora vamos Con los personajes De hoy Chicos Cuánto tiempo Me llamará Pero ya saben Tarjetas Para los perjuicios Si tienen El accesorio De quitana También les va a ayudar Un huevo Que digo un huevo Un testículo Chicos Vamos a ver Que nos dan Y sin smoke Tarjeta especial No No la tenía No la tenía No la tenía En esta cuenta Yupi Ahora me falta Me falta La yegua La yegua Ya tengo el brutality Ya tengo el brutality De 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 Sindel En los dos En los dos equipos En los que estoy jugando En los cuatro Creo Bueno chicos Ya saben Me encuentran En instagram O en facebook Porque vendo cuentas Tanto para android Como para IOS Libres De van Chicos Vamos al árbol De talentos Listo Estamos en el árbol De talentos La primera vez Lo puse Hasta el crítico Chicos Hasta acá Si ustedes tienen Todos los puntos De talentos Les va a ayudar Porque yo solamente Tenía 34 puntos De talentos Y como Ya estaba Con sub cero Pues No necesito De ataques A puntos débiles Serían puntos Desperdiciados Chicos Pues esto si Porque Con mis personajes Utilizo más El special attack 2 Con Jason Con Liu Ken Bueno chicos Ya saben Vendo almas Vendo cuentas Se pueden comunicar Por mi instagram O por mi facebook Los links O enlaces Lo dejo debajo De la descripción De todos mis videos Ahora Si quieren unirse A una membresía Muy suculenta Se pueden unir A la membresía Del dragón rojo Chicos Al lado del botón De suscribirte Está el botón De unirte Si no te aparece Porque no estás suscrito Y si tampoco te aparece Por el instagram Te podes comunicar conmigo Y te paso el enlace Listo Te unes Al módulo Del dragón rojo Que cuesta Menos de un dólar Mensual Más barato Imposible Chicos Y te vinculo A tu cuenta Para que tengas Un personaje De diamante Completamente asegurado Más 40 almas Pasas a un grupo De whatsapp Te ayuda Y cada fin de mes Cada 7 u 8 De cada mes Estoy sorteando Una pequeña cuenta Ahora tienes Emojis Para los directos El segundo mes Puedes pedir revisión De cuentas Sin miedo A que se asocie Que más chicos Que más les doy Bueno Ahora si quieres Uno más perrona Uno más perrona Se pueden unir A el módulo De ascenso dragón Que te doy Lo mismo Lo mismo Que el dragón rojo Pero te vinculo Pero ya no te vinculo Simplemente A tu cuenta Te va a estar llegando 40 almas Cada 24 horas Por un mes Que en total Suman 1200 almas Y un personaje De diamante Por menos de 5 dólares Bueno Eso es todo Por mi parte Espero que les haya servido De mucho chicos Primero entren Con ataques A puntos débiles El pirobo De terminator Siempre va a entrar Eliminan a Terminator Después a Sonia Y después le quitan Ataques a puntos débiles Se ponen tarjetas Para los perjuicios Y se lo fundan A Sub-Zero Ahora si Muy buena vibra Si Chao